Radio TV, Café con Fe, el canal de la fe. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué privilegio tener con nosotros a mi amigo, misionero y evangelista José Miguel Álvarez con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 mis santos hermanos en la fe de nuestro señor jesucristo buenos días para todos hola que tal como están ustedes bueno nosotros aquí encantadísimo de la vida de podernos ya reencontrar una vez más valga la redundancia al frente de nuestro micrófono delante de nuestra camarita para compartir con todos ustedes nuestros amados hermanos gentiles amigos gente buena bonita y cara que inmediatamente ven a aparecer nuestro rostro por los foros sociales se dan cita se dan cita para compartir este es su espacio un café una palabra de fe como siempre yo soy su amigo su hermano jose miguel álvarez misionero del señor el hijo de doña inés el que siempre te abraza y te da la mano invitándote para que te quede con nosotros por los próximos 50 y qué sé yo cuántos minutos porque te garantizamos que la vamos a estar pasando requete bien por aquí videitos musicales una palabrita por ahí suelta de esas que se manusean diario y de esas palabritas que a veces no en todas las ocasiones pero a veces pues no hayan su acomodo en los medios tradicionales en medios verdad que se han popularizado estas palabritas que a veces recogemos por ahí y las traemos acá no encuentran su acomodo en esos medios papá 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 repito reitero vuelvo y te digo soy el hijo de doña inés jose miguel álvarez y te traigo aquí el mejor café que se cuela en la web y no porque lo diga yo sino porque lo dice usted vamos a orar vamos a bajar la música para rendir reverencia a nuestro dios vamos a presentar todo lo que vamos a hacer delante de nuestro dios en oración para que como decía valenzuela las cosas salgan bien de aquí para allá y de allá hacia acá de manera que yo lo invito ayúdeme a orar padre en el nombre de jesús te adoramos señor te bendecimos y te glorificamos honramos señor tu nombre una vez más te damos gracias gracias mi señor gracias por esta nueva oportunidad que tú nos concedes de podernos parar señor al frente de un micrófono delante de una cámara con esta gran responsabilidad con ese desafío señor que se ha convertido el hablar en público por eso señor reconociendo mi dios nosotros venimos ante tu presencia para suplicar para implorar para pedir que las palabras señor que salgan de mis labios sean con gracia sazonada con sal para construir y no destruir vidas en el nombre de tu hijo amado jesús que tú jehová dios ponga señor tu palabra en nuestra boca para que al abrir la boca sean dadas señor palabras para descifrar con denuedo los misterios del evangelio de jesucristo en el nombre de tu hijo amado jesús te lo pedimos pido señor una bendición especial para cada vida que se conecta semana tras semana para cada persona señor que quizás pensando que ha sido una casualidad una coincidencia se detiene al frente de su celular a contemplar señor este espacio este programa mi dios que tú tengas o dios una palabra específica para esa persona específica para esa persona específica en el tiempo específico mi dios en el nombre de jesús de nazaret no queremos señor venir a estos foros sociales a perder tiempo no queremos señor venir a estos foros sociales a dar señor mover las sensibilidades de la gente queremos señor que tú toques vida queremos señor permitir que tu palabra señor que es la que convence de pecado de justicia y de juicio haga señor la obra en cada vida que se detenga algunos minutos por ahí en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pedimos estos favores y te damos gracias amén amén y amén pari tururín turin tum 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 pari tururín pa 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 bueno como no antes de irnos a el videíto de hoy vamos a recalcar que esto es un café una palabra de fe que llega a ustedes semana tras semana a las 11 de la mañana contra viento y contra mareas paseando a pasando perdón 20 mil vicisitudes dificultades para poder acomodar encontrar el tiempo y pararnos frente a nuestra cámara pero hacemos el esfuerzo y lo hacemos con mucho amor y esto le llega a ustedes gracias a su canal la voz del calvario desde new york new jersey para el mundo enteresito a través de las diferentes plataformas digitales gracias por su compañía gracias por su sintonía que decía y por favor como dicen los colombianos no sea malito que decía y que yo les prometo que regresamos pero primero vámonos a el videíto de hoy ella se llama evelyn durán y el tema es dios tú eres fiel aquí en un café una palabra de fe un café una palabra de fe aunque pase por el fuego tú conmigo tú conmigo estarás aunque pase por las aguas tú allí estarás guiándome 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 y aunque pase por el fuego tú conmigo estarás y aunque pase por las aguas por la base tú allí estarás tú allí estarás guiándome guiándome tú tú eres fiel o tupo y mecán ، que y Eres fiel, permaneces fiel. Usted está escuchando la voz del Calvario. Aunque vengan situaciones, tú no me dejarás. Tú eres fiel a tus promesas, Dios, y cada una tú cumplirás. Tú eres fiel, permaneces fiel a tus promesas. Tú eres fiel, permaneces fiel. En dificultad estás ahí, en tempestad estás ahí, en enfermedad estás ahí, en mi soledad estás ahí. Aunque todos me dejen, sé que estás ahí. Aunque no pueda verte, sé que estás ahí. Tus promesas cumplirás, tus promesas cumplirás. Tú eres fiel, permaneces fiel. A tus promesas tú eres fiel, permaneces fiel. Un café, una palabra de fe. Del norte, del sur, del este y del oeste, todos están apuntando hacia la Florida Central. Y nadie conoce el área de Tampa Bay mejor que el equipo Martínez. Compra ahora tu casa, apartamento, terreno o negocio, llamando al 813-389-3154. Manuela y Pablo Martínez. El equipo Martínez. 813-389-3154. 813-389-3154. La casita misionera. Un proyecto del Ministerio de Formación Cristiana de la Niñez. Calle 4, número 95 del ensanche Libertad de Santiago. Tenemos nuestra escuelita bíblica los sábados a las 4 de la tarde. Y una serie de actividades recreativas y educativas para los niños de todas las edades. Una vez al mes, nuestro líder Gerson Morillo nos trae una fiesta juvenil de evangelización con todo el equipo de adoradores urbanos amigos de nuestro ministerio. La casita misionera. Calle 4, número 95 del ensanche Libertad de Santiago. Bueno, como no señores, la casita misionera, calle 4, número 95 del ensanche Libertad de Santiago. Es la obra, es el trabajo, es la asignación que desde el año 2009 el Señor nos llamó a hacer. Y lo podemos decir con tanta seguridad porque hemos visto los frutos nos dicen que sí, que a eso nos llamó el Señor. Yo sé que, bueno, yo he hablado este tema, pero lo he abordado anteriormente. Pero lo voy a abordar ahora de un modo un poquito más entendible, más amable. Cuando yo me convertí con 16 añitos de edad y recuerdo yo me convertí con un evangelista. O sea, él tenía, estaba llevando una campaña allá en nuestro barrio, el evangelista Gabriel Castro, a quien al principio de aquí hace, bueno, vamos a ponerlo de esta manera, hace un tiempo que no lo veo publicar en su Facebook. Pero llegué a hacer el contacto, le hicimos saber, ¿verdad? Que somos fruto. Y bueno, nos contactábamos, nos escribíamos por Facebook, yo lo seguía. Hace un tiempo que hemos dejado de verle. El caso es que siendo yo un niño, 16 añitos, levanté mi mano y acepté al Señor Jesucristo. El caso es, valga la redundancia, que ya lo he dicho tres veces. Cuando yo me convertí, mi anhelo, el gran anhelo de mi corazón, era convertirme algún día en un gran evangelista, así como Gabriel Castro. Y también estaba en esos tiempos, años 70, principios de los 70, mediados, 1974. Estaba también llevando a cabo una campaña evangelística en el país, G.G. Ávila, a quien nosotros, pues, ni modo, seguíamos a través de la radio, seguíamos, escuchábamos sus mensajes. Y yo decía, yo, bueno, yo no, no solamente yo. Ella no había un jovencito de mi época que no tuviera como ese, esa pinta, ese swing. Lo imitábamos, imitábamos a G.G. Ávila, imitábamos sus gestos, inclusive hasta sus trozos de sus sermones, lo imitábamos. Y la forma en como él decía, como él soltaba su alabanza a Dios, y como decía, como gritaba, Cristo viene, y quien vive, lo imitábamos porque queríamos, queríamos ser como yo, yo personalmente. Es más, recuerdo vívidamente que una vez mi hermano Samuel Sánchez me hasta se hizo mofa, no, me relajó porque en un momento como que él vio que yo estaba caminando, así como caminaba el evangelista mencionado, Gabriel Castro. O sea, los menciono a los dos porque eran el mismo estilo. Y queríamos ser, ¿verdad? Yo particularmente, yo decía, yo tengo que llegar a ser algún día un evangelista. Así que vaya por los países. Muy bonito, ¿verdad? Porque como dicen en buen, en el arco popular de la calle, una cosa es llamar al enemigo, a Pecucio, y otra cosa es verlo llegar. Y casi siempre dice otro refrán, ese me lo aprendí aquí, que siempre la grama, el pasto, es más verde al cruzar la calle. Lo que implica, ¿verdad? Que uno vea estos evangelistas, o gloria a Dios, pero no sabe, no conoce, las vicisitudes, las crujías, las luchas, las pruebas que ellos tienen que pasar para desarrollar ese ministerio poderosísimo. Pero bueno, independientemente de eso, yo quería ser uno de ellos. Y, ¿cómo te digo? Quizás, maybe, tal vez, si yo no me hubiese desviado del evangelio de Jesucristo, quizás hubiese llegado a ser uno. Pero, sea como sea, yo encuentro que Dios cumplió su propósito en mí. En día pasado escuchaba un, no sé si fue que escuché o leí, creo que lo guardé por ahí para refrescar, a alguien decir que él le pedía a Dios que abriera puertas para él salir por los países a predicar, y el Señor le dijo, yo te necesito haciendo lo que tú has estado haciendo. Yo te necesito llevando un pedazo de pan a lugares donde otras personas no quieren ir. Yo te necesito llevándole ayuda a lugares donde, en el caso particular, llevando una canasta de alimentos en tiempos navideños, llevando un juguete a familias que no lo van a lograr, no lo van a conseguir. Y, mirando eso, ¿verdad? Me he convencido de que esa es la asignación que Dios me ha dado. Y al ver cómo se abren las puertas, mientras estamos en este programa, ya estaremos esta semana ya en la República Dominicana, llevando a cabo nuestra jornada de amor, operativo comunitario, asistiendo, asistiendo a personas, dándole exámenes, consultas gratis, medicina gratis, y creo que esa es nuestra asignación. Entonces, el Señor, como dice su palabra, cuando somos fiel en lo poco, cuando somos fiel en la asignación que Él nos dio, entonces Él nos da el extra, que es a lo que se refiere, cuando dice, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer, y Dios es tan bueno y tan misericordioso, que entonces nos abre la puerta de la predicación, ya no en un estadio como en los tiempos de Gigi Ávila, pero una que otra congregación que nos hace la invitación a llevar el mensaje de la palabra de Dios, que arde en nuestro corazón. Así que estamos contentos, estamos felices, el domingo 9, ya finalizando, nuestra jornada va a ser viernes, sábado y domingo, viernes 7, sábado 8, y el domingo 9, culminamos llevando el mensaje de la palabra de Dios, allá en nuestro barrio, a la iglesia metodista libre del ensanche libertad, la iglesia donde mi madre nos crió, espiritualmente hablando, la iglesia donde mi madre y luego mi padre por muchos años militaron, porque mi padre se llegó a convertir y militó ahí en esa congregación, y no se sentía como ese deseo, ese ardor de yo regresar a ese lugar, saludar a hermanos que todavía quedan. Así que este domingo 9, a las 9 de la mañana comienza el servicio, y lo pueden ver a través de su página oficial de Facebook, Iglesia Metodista del Ensanche Libertad. Hay un temita musical en video que yo dejé en cue por aquí, pensaba hacerlo sonar la semana pasada, Tengo una publicación, tengo una publicación por aquí que quiero comentar, pero como ya abundé mucho, vámonos con el temita musical, y regreso con una publicación que tengo por acá, que quiero comentar. Para, 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 Usted está escuchando la voz del Calvario. Cuando mi Cristo me rescató, cambió mi vida, salvo mi arma, arma, cambió mi mente, todo mi ser, hacia el abismo, y hacia la gloria, voy caminando, y espero un día, poderle ver. Usted está escuchando la voz del Calvario. ¡Sólo en placeré! Y en la visión, yo fui un adicto, más rescatado, de aquel camino, de la visión. ¡Hacía el abismo, yo caminaba, cuando mi Cristo me rescató, cuando mi Cristo me rescató, cambió mi vida, y salvo mi alma, cambio mi mente, todo mi ser, y hacia la gloria, voy y a voy caminando, y espero un día, y espero un día, poderle ver. Poderme ver. La Biblia dice, mi rey, es el rey de los judíos, es el rey de Israel, él, es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo, él, es el rey de gloria, es el rey de reyes, él, es el señor de señores, ese es mi rey, y me pregunto, si tú lo conoces. Mi rey, es un rey soberano, ninguna medida de cantidad, puede definir los límites de su amor, él es perdurablemente fuerte, él es completamente sincero, él es eternamente firme, él es inmortalmente bondadoso, él es imperialmente poderoso, él es imparcialmente misericordioso, tú lo conoces, él es el más grande fenómeno, que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo, él es el hijo de Dios, él es el salvador de los pecadores, él es la pieza esencial de la civilización, él es incomparable, él no tiene precedentes, él es la idea más exquisita de la literatura, él es la personalidad más alta en la filosofía, él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, es el único calificado para ser el salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, él se solidariza y él salva, él fortalece y sostiene, él guarda y él guía, él sana al enfermo, él limpia a los leprosos, él perdona a los pecadores, él libera a los deudores, él libera al cautivo, él defiende a los débiles, él bendice al joven, y él sirve al infortunado, él recompensa a los ancianos, él recompensa al diligente, él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, él es la fuente de la sabiduría, él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, él es la autopista a la santidad, él es la entrada de la gloria, pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil, y liviana es su carga, desearía poder describirlo, pero él es indescriptible, él es incomprensible, él es invencible, él es irresistible, ¿tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin él, no puedes vivir sin él, los fariseos no pudieron detenerlo, porque ellos entendieron que no podía ser detenido, Pilato no pudo encontrar ninguna falla en él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo, y la tumba no pudo retenerlo, él es mi rey, él es Jesús. Entonces, esto tenemos que aclararlo, porque no tienen una buena definición de lo que es la fe, y es necesario que entendamos, qué es la fe, y muy específicamente, el tipo de fe que nosotros estamos hablando en este día, la fe no es un elemento con el que nosotros podemos jugar al azar, porque es por medio de la fe que vamos a ser salvos, es por medio de la fe que somos sanados, es por medio de la fe que somos liberados de toda atadura del enemigo, es por medio de la fe, aleluya, que nosotros vamos a poder sobrevivir en este mundo actual, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, es por medio de la fe, y no una fe cualquiera, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos el gran reto de entender a ciencia cierta, sin que quepa la más mínima duda, lo que es la fe. Toda la música que usted escucha en las principales plataformas digitales, la consigue usted también en la librería Los Cielos Abiertos, donde tienen además una gran variedad de Biblias, regalos, libros, películas, audio Biblias y demás. Los Cielos Abiertos, del 6610 de la Sterling Road, en la ciudad de Hollywood, con su teléfono, 754-400-9297, abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana, a 7 de la noche. Librería Los Cielos Abiertos, más que una simple librería, un lugar celestial. Un lugar celestial. Yo vi una publicación, a mí, cuando yo veo algo que yo creo, que yo asimilo, que le puede hacer daño a la persona que publica, que hace público, que reproduce, que le da share a esas publicaciones, a veces yo quisiera, y lo intenté en algunas ocasiones, pero aún cuando lo he hecho en privado, me he encontrado, verdad, que la persona rechaza la corrección. Entonces, por eso he optado. Todavía, sí, medio tímidamente, me atrevo a mandarle a alguien un consejito, mira a mi hijo, mira a mi hija, porque son muchos los años que nosotros llevamos en esto. Y hay un dicho popular en la calle, en el argot popular de la calle, que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Aunque yo tenía una maestra de escuela bíblica, mi hermana Olga Rodríguez, allá en Monte Calvario, que decía no señor, el diablo sabe por las dos cosas. Pero bueno, entonces, como le íbamos diciendo, ¿por dónde andábamos? Bueno, a veces vemos publicaciones que uno sabe que le hace más daño a la persona que lo publica que bien, más mal que bien. Y yo vi una publicación que yo quisiera que cualquiera de ustedes, de los que me siguen, se hagan ecos de esto. mire, esas publicaciones, así que usted ve que tienen, qué sé yo, cuánto, mil seguidores, share, like, reproducciones, si son video, esas publicaciones tienen un solo motivo, una sola intención, una sola motivación, y no es, oígame bien, no es crear conciencia, no es informar, no es, al dueño de esas publicaciones no le interesa de que la gente se entere de lo que publican para que haya conciencia, para que, lo, el único motivo, la única intención de estas publicaciones es viralizarla, porque al viralizarlas y atraer, entonces, se monetiza, y el interés de estas publicaciones, la gran mayoría de ellas, cuando usted ve una publicación que tiene cientos de likes, seguidores, share, y toda esa cosa, esa, esa publicación, busque la que viene de un influencer, porque usted nunca va a ver una publicación mía, de que con cien mil likes, ni nada, que mil, ni con mil likes, usted la va a ver, entonces, así es como usted debiera identificar, cuando usted ve esas publicaciones, sépase, que las intenciones de esa persona, aunque el mensaje sea positivo, sus intenciones, entonces, si las intenciones son malas, aunque el mensaje sea positivo, y sus intenciones son crear conflicto, entonces, yo no comparto eso, y le recomiendo, le recomiendo que nunca comparta nada, especialmente, mire, un pastor, por ejemplo, un pastor de congregación, yo creo que no debiera estar compartiendo publicaciones, óigame bien como lo digo, no es que no puede, puede, tiene el derecho, pero no debiera compartir ninguna publicación que vaya en detrimento de la forma de hacer las cosas, de otro pastor, de otra congregación, no debiera compartir, no debiera ayudar aquella persona que hizo esa publicación, ayudarle a viralizar eso, no debiera hacerlo, porque que eso, en lugar de unir, desune, y eso, eso lo usa más, óigame bien, eso, en lugar de que de crear conciencia y de llevar el mensaje y de que la gente se informe y se eduque, en los foros sociales, la gente no se va, no viene aquí a educarse, viene a entretenerse, entonces, estos mercaderes lo saben, que a eso es que la gente viene y lo que más se entretiene son esas polémicas, entonces, esa gente que viene a entretenerse y a polemizar, son los más beneficiados en detrimento de la predicación del evangelio, porque ellos aprovechan esas cosas, por ejemplo, el que, el que está en contra de los diezmos, se beneficia de que usted levante una publicación en contra de los diezmos, entonces, a mí, que creo en diezmo, a mí eso ni me va ni me viene ese mensaje, ese mensaje yo lo paso de largo, ese mensaje yo lo tiro a la basura, pero al que le afecta porque está en contra de los diezmos, usted le está llevando el mensaje a su pantalla, me doy a entender, el gobierno del apostolado, usted puede, nosotros podemos tener nuestras reservas sobre ese gobierno del apostolado, al igual que el gobierno de los concilios, tiene sus bemoles, tiene sus pros, tiene sus contras, entonces, el hecho de que uno no, que una persona no coincida, no debiera caer en ese relajito de los influencers, de hacer publicaciones hablando mal del apostolado, de los apóstoles modernos, usted, lo máximo, o lo único que nosotros podríamos hacer si creemos, si no creemos en que el apostolado moderno de ahora, de estos tiempos, no es válido, porque ya el último apóstol fue Pablo, si usted cree, tiene esa creencia, orele a Dios para que le ilumine la mente a aquel que usted cree que está mal, pero seguir en esa, se ve, no le beneficia aún, a mí no me beneficia, a usted no le beneficia, usted, usted, estar esparciendo esas publicaciones que van en detrimento de otro pastor, gente que no creen en diezmo, entonces viene uno, alegremente, produce una publicación contra de los diezmos, repito, a mí, a mí maní, como decimos en buen dominicano, pero le va a hacer daño a otros, y nosotros tenemos que tener cuenta, porque el señor lo dijo muy claro, es necesario que todos esos escándalos vengan, toda esa polémica de la cobertura, esa polémica de la, que ya pasó de moda, de, ¿cómo se llama? la visión de los doce, el grupo, el G12, todas esas polémicas, la Biblia dice que debían, vendrían esos escándalos que producen estos, estos cambios que ha dado el mundo, necesario es, dijo el señor, que vengan estos escándalos, pero ¿qué dice? una advertencia, ¿verdad? hay de aquel por quien viene el escándalo, entonces nosotros no debiéramos, yo creo que debiéramos ser cuidadosos, si alguien quiere seguir por ahí, usted ve, nosotros nos concentramos en decir la palabra, en predicar el evangelio, y el que convence a esa multitud de los foros sociales, a esos seguidores, el que los convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo, entonces nosotros debemos descansar en eso, predicar lo que creemos, usted piensa que el apostolado de ahora no es válido, bueno, a su congregación usted le explica, se lo enseña, no creemos, esto es lo que creemos, porque cada congregación tiene esa clase, ¿no?, de doctrina, en esto creemos, y le enseñamos, pero aquí, en las plataformas digitales, nadie se va a beneficiar de eso, se lo digo, va a hacer mucho más daño que bien, para, 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 señores, recuerden lo que siempre decimos por acá, que nosotros este programa lo tenemos sujeto a una ley, la ley de la gravedad, que todo lo que sube, tiene que bajar, y, eh, también, todo lo que empieza, tiene que terminar, este programa empezó, y llegó la hora, de que termine, así que, yo quiero darle las gracias, nueva vez, por, eh, permitirnos llegar hasta su, casa, su automóvil, su lugar de trabajo, su oficina, eh, al motoconcho, a la sala, al comedor, donde quiera que usted, eh, se conecta, gracias por permitirnos llegar, gracias, gracias mil, se lo agradecemos, y, eh, lo dejamos con la, le dejamos, no, con la invitación, para la próxima semana, a la misma hora, que usted siempre se conecta, si se conecta, en tiempo actual, once de la mañana, a través del mismo canal, la hora, en que usted se conecte, puede variar, pero el lugar, no varía, la voz del calvario, por Facebook, o YouTube, y también, por nuestro perfil personal, por nuestro canal, Radio TV, Beca Fe Con Fe, y nuestro perfil personal, gracias mil, gracias por acompañarnos, cuánto se habla, en este programa, Dios mío, padre, en piedad, de tabladera, vámonos ya, con Roberto Rosario, ¿quién soy yo? ¡Ay! Gracias señor, cuando me encontraba solo, me diste tu mano, y llegaste a mí, cambiaste así mi tristeza, por tu alegría, me hiciste feliz, me hiciste feliz, no sé cómo agradecerte, el amor tan grande, que mostraste allí, no importando el sacrificio, decidido estaba, a morir por mí, ¿quién soy yo? para que haya puesto, tu mirada en mí, ¿quién soy yo? para que haya demostrado, tanto amor, ¿quién soy yo? para que haya puesto, tu mirada en mí, ¿quién soy yo? para que haya demostrado, tanto amor, tanto amor, pa, un café, una palabra de fe, un tru 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 pa, pa 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 pa, un parito de coco, hoy puedo testificar, todo lo que hiciste, con tu gran poder, sacaste mi vida del hoyo, y me levantaste, me hiciste creer, tú era yo merecedor, de que me amaras tanto, y tú fuiste fiel, pusiste tu vista en mí, asombrado estoy, te amo mi rey, ¿quién soy yo? para que haya demostrado, para que haya demostrado, tanto amor, para que haya demostrado, para que haya puesto, tu mirada en mí, ¿quién soy yo? para que haya demostrado, tanto amor, tanto amor, tanto amor, pa, tu mirada en mí, para que haya demostrado, acompañándolos, cuando ya el tiempo, se nos acabó, gracias mil, recuerde, nuestra invitación, siempre, para que regrese, la próxima semana, la misma hora de hoy, y la invitación, para que por favor, no se quede, con este café, en su celular, compártalo, comparta con otros, este programa, háblele de café con fe, háblele de este espacio, háblele de la voz del calvario, háblele del hijo de doña Inés, y que Dios le bendiga a todos, chaito, bye bye, that's all folks,